transgeneracional y proyecto sentido con marisol zurdo hola de nuevo con vosotros en el camino al despertar de la mano de esther hills en el libro pide y se te dará mi nombre es marisol zurdo y te doy la bienvenida a este camino al despertar tengo el placer de colaborar con la orden de ayala el vídeo de hoy en tu apreciación no ofrece resistencia recuerda que eres una extensión de la fuente de energía y que cuando permites que se produzca la conexión con tu fuente te sientes bien y cuando impides que se produzca esa conexión te sientes menos bien eres energía pura y positiva eres amor esperas que ocurran cosas maravillosas te respetas y te amas respetas y amas a los demás y posees una inclinación innata a apreciar las cosas la apreciación y la autoestima son los aspectos más importantes que debes cultivar no existe nada en todo el universo que armonice más con la fuente de energía que las vibraciones que emites cuando aprecias a los demás y a ti mismo cuando te concentras en algo que aprecias y puesto que la elección de pensamiento en ese momento se asemeja a quien eres en tanto que fuente de energía no existe contradicción alguna en tu energía en esos momentos de apreciación no ofrece resistencia con respecto a quién eres por lo que tus indicadores emocionales indican amor alegría y el sentimiento de apreciación te sientes magníficamente bien pero si criticas a alguien no hayas algún defecto en ti no te sentirás bien porque la vibración de ese pensamiento de crítica es muy distinto del de tu fuente dicho de otro modo puesto que has elegido un pensamiento que no coincide con quién eres en ese momento sientes una discordancia a través de tus emociones ha sido un placer estar con vosotros y continuaremos con este camino al despertar en el siguiente vídeo hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.